De nueva cuenta se instaló la tiendita de la honestidad en Coatepec, esta vez en el Parque Miguel Hidalgo, en el marco del Encuentro Cultural Orgullo Veracruzano. En este stand no hay despachadores, las personas pueden tomar una bolsa de palomitas, papas u otras botanas y golosinas, para luego depositar 10 pesos en una alcancía que ahí se encuentra. Esta tiendita de la honestidad va fundamentalmente al ejemplo familiar, a la integración de las familias, es una tiendita que ya estuvo en Cozamaluapan, aquí y en Papantla, no tiene nadie que en la tienda, la tienda, valga la redundancia, es una tienda que tiene ahí sus productos, tiene una canastita y las familias llegan a consumir los productos que están ahí, ellos los obtienen, pagan, si necesitan darse cambio ellos mismos se dan cambio. Y se llevan sus cosas. Se trata de una estrategia para fomentar el valor de la honestidad entre la población veracruzana. ¿Qué es lo que queremos inculcar en los veracruzanos? Pues el valor de la honestidad que es muy importante y que quisieron que se nos olvidara, pero en esencia los veracruzanos somos gente honrada. La tiendita de la honestidad se ubica en la esquina del Parque Miguel Hidalgo, frente a la parroquia de San Jerónimo, en la zona centro de Coatepec. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.